que pasa mi hermano se me junde y estamos aquí de nuevo en las days of air vale hoy vamos a hacer cosas muy chulas vale como veis aquí pues más reventado la casa me la ha reventado un puto zombie bueno vamos ahora bueno si creo que tenemos materiales para poner si vamos a poner aquí este por favor quiero quitar este de aquí por favor quiero quitar este quiero mandarlo a tomar por culín vale perfecto vale así la casa pues es más mona y más bonita y todas estas cosas quiero también aquí este este también lo vamos a quitar vamos a reformar un poco esto no empezamos vale borrar y aquí quiero poner una puerta ya está y completado vale tenemos el sitio de la moto y vamos a poner la moto que es lo importante que es lo que habéis visto supuestamente en el título del vídeo vamos a poner eso no que íbamos a construir la moto bueno este juego ya sabéis quien no lo conozca es un juego de que hay que sobrevivir es de móvil lo tan lo tenéis tanto en ios como en android y la verdad que a mí me está molando demasiado fallo técnico porque por aquí no cabemos a eso muy gordo y no cabemos pero bueno podemos entrar aquí como veis para crear la moto vamos a necesitar montones y montones de material tengo bastantes materiales de esto que me piden y lo bueno que vamos a ir cogiendo lo porque por la sencilla razón de que ya no me acuerdo lo que me pedía ya no me acuerdo lo que pedía pero bueno vamos a ir cogiendo cosas así que creemos que nos puede pedir y lo vamos a ir poniendo ahí vale porque así se va guardando porque estas piezas tampoco de que se pierdan vale tornillo tiene dos eso no tengo nada no tengo nada ruedas tengo dos eso mola porque tengo gasolina no me pide que es raro vale que la gasolina no me pida para crear esta moto pero bueno me pide otras cosas tantas y así también pues vamos cogiendo la vale esta llave lo cambiamos por esto esta rueda lo vamos a poner aquí es también aquí y como veis pues tengo esto lo vamos a poner por aquí que nos pedía y también tengo el pase para ir a la zona esa especial vamos a poner esto por aquí esto por aquí que no me pide a gasolina vale hierro que me pide bastante vamos a ponerlo así y así vamos a ir también al búnker ese que me lo dijiste y oye los pases son para los bunkers y demás y vienen de putísima madre porque hay bastante luz y no sé qué no sé cuánto y yo tiempo guay pues ya iremos tío ya iremos mira los cables casi lo tenemos los rodamientos tenemos de sobra rodamiento tenemos las dos ruedas oye pues hemos completado bastantes cosas nos quedan un par de piezas como los manillar el motor que no lo he visto por todavía en por ningún lado mochila que podemos craftear así que no es un problema craftear la mochila eso para nada es un problema y otras tantas cosas vamos a ordenar también un poquito esto vamos a ponernos esto por aquí llevamos comida ya de sobra así que tampoco es un problema tablones también vamos a ponernos tablones aquí vamos a coger piedra que había en este cogemos piedra y vamos a terminar esto vamos a poner un bonito el suelo por favor aquí vamos a subirlo y vamos a subir también este suelo y este de aquí también me da para subir este pone falta tablones y creo que no tengo tablones hecho no así pues si tengo chaval si tengo cabeza así que vamos a también a reformar un poco la casa porque claro que pasa que los zombies me están partiendo vale me falta piedra me falta piedra los zombies me están partiendo cada dos por tres me están partiendo todo esto entonces si lo reformamos pues ya no nos van a partir venga vamos a mejorar perfecto como veis ahí se va a poner mucho más pepino vale me falta mucha madera pero muchísimas hostia todo lo que pide de tablones cabeza pero una barbaridad que pide yo no creía que pedía tanto bueno vamos a soltar ahí que hay tablones esta comida no la vamos a llevar vamos a juntar toda esta piedra porque no ocupe tanto está ocupando hay una barbaridad esto no sé por qué no lo tenía junto pero bueno ya lo tenemos el agua nos llevamos esto no lo llevamos armamento también llevamos por ahí la linterna vamos a dejar por aquí la pala está me la voy a llevar por si no se me parte el arma que tengo porque es bastante y esto que me voy a hacer una camiseta porque como veis no tengo camiseta y me va a pedir todo eso para hacer camiseta este vamos a ponerlo aquí ahora vemos de cuál es cada tarjeta vale y vamos a hacernos una camiseta que por lo menos nos da algo no después zapatos si tenemos si no recuerdo mal no pues no tenemos ni zapatos ni gorra sin que vamos a equipar por favor no antes dando el doble clic vale lo ve se equipa vale vamos a ir con el machete a ver si lo parto del todo y vamos también a craftear nos una gorra tengo que aprenderlo no tengo no y esto tampoco puedo así que esas dos cosas a tomar viento que no puedo que no puedo venga pues soltamos esto por aquí esto por aquí el agua vamos a ponerla y aunque es como la pierda me voy a arrepentir mucho y lleva tanta agua pero bueno vamos a ver la tarjeta tarjeta de acceso a una tarjeta de acceso común al búnker secreto militar alfa cercano tarjeta de acceso r una una tarjeta de acceso común al búnker secreto militar romeo vale una tarjeta para romeo y otra para el militar alfa vamos a ver dónde está en el mapa vale vamos a salir vamos a salir de aquí y vamos a ver dónde están esos dos búnker que nos dicen que podemos ir a coger equipo vale además tenemos bastante vale tenemos tenemos un búnker aquí que este es el búnker alfa así que vamos a ir para allá vamos a ir al búnker alfa y después ya buscamos el romeo pero ya tenemos la entrada para el búnker alfa vale espero a ver si no me encuentro ningún ningún superviviente por aquí aunque voy bastante equipado tengo un buena arma en que se me va a partir muy rápido y hay que tener cuidado con eso vamos a entrar vamos a ver qué tal creo que éste lo visite este búnker alfa lo visite el otro día pero no lo recuerdo muy bien pero bueno si mira está abierto así que vale bueno de todas maneras vamos a revisar por aquí vale como veis pues me puedo llevar una linterna me puedo llevar chip de condensadores no sé si son condensadores son chips o son lo que sea pero bueno son cosas que vienen bien vale voy a coger todo ojo ojo mal madre mía yo estuve aquí willy pero me dejé un montón pero un montón de cosas joder vale vale me voy a equipar esas cosas algunas de ellas vale voy a equipar me la equipar las botas equipar el chaleco este chaleco me va a dar mucho más equipo y éste también aunque están medio rotos pero me va a dar mucho más protección vale vamos a mirar aquí ya que estamos joder y mira tengo una pieza de motor que me va a venir de lujo éste también nos teníamos que llevar nos podemos dejar la linterna o no podemos dejar la tarjeta no porque la tarjeta ya va a valer para poco porque ya está abierto y este es que hay comida tela comida que quiere que te diga no voy a llevarme nada eso el vehículo y esta es una tarjeta de aquí pero la puerta de la cámara vale y no que se 1 2 3 4 yo que se puede escribir más 5 6 7 8 9 0 podemos escribir aquí papá confirmar nada un 2 no sé cuál será la llave para abrir esto y según supuestamente podremos encontrando documentos o cosas así que nos indicarán cuál es la tarjeta para entrar porque es que no se ve nada porque en la tarjeta de alfa esa que he dejado por aquí no se ve nada no 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 pone nada de código ni nada por el estilo supuestamente me lo diréis ustedes seguramente me lo diréis en los comentarios oye macu por código lo tienes aquí o el código está allí o está allá así que espero que vosotros me digáis dónde está y eso mola vale evento el comerciante está cerca vale 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 dónde estar convenciarte porque cree en la radio vale está ahí pero yo por ahora no quiero comercializar con el comercializar que bien hablo tío es que soy un crack vale este charly este búnker charly que no podemos ir y el que quiero es el romeo romeo este no este es bravo no y el romeo cabeza vale este es este pues no ve no ve el romeo sabe si está por aquí podemos a ese romeo esto que es atalaya joder pues sí que está lejos la atalaya vale romeo dónde estás que no te vuelo esto tampoco era pues nada el romeo parece que está muy oculto y no podemos encontrarlo vale esto horda zombi los ataques vienen desde ahí a lo mejor si vamos y los reventamos y demás pero yo quiero ver esto vamos a ir a la zona a la base de de amazon a ver a ver qué tal yo me voy a acercar a ver es la primera vez que podemos entrar vamos a investigar un poco tengo pistola así que si veo que la cosa está complicada pues nos ponemos la pistola vale vale esta es la base vale podemos en paz vale pues no me lo creo vale pues le puedo robar le puedo robar en serio está tan pepino esto que le puedo what what vale 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 pues tío que quiere que te diga te voy a robar bastante y después voy a venir por aquí mira me voy a llevar tu madera porque me hace falta la madera después vengo otra vez vale la piedra la voy a coger no te preocupes pero yo ahora mismo voy a ver si hay cosas pepino vale en el sentido de que me merezca la pena la tarjeta alfa ya la tengo mira los tornillos me valen así que me los que o voy a soltar algo de comida ahí y me llevo esto también vale vamos a mirar qué más hay por aquí porque claro a éste le han reventado la casa no me lo creo que tenga piezas y me pueda llevar sí nena y mira esto lo tiene y puedo ponerle no tengo romper paredes no tengo para romper las paredes pero tengo sed vale no te preocupes yo te doy a beber vale usar usar ya estás a tope y comer que estás también muerto de hambre oye cabeza que lo use venga no sé por qué no come a porque quiero ir al baño como cago que le pasa que me duele el estómago vale que no me lo creo que vas a cagar y que voy a a todo ya le veo no tanto entero tío venga vamos a comernos esto no vamos a comer todo y me voy a llevar las piezas que ya el chaleco el chaleco lo vamos a quemar esto lo vamos a borrar perfecto y vamos a llevarnos las piezas que está ahí hostia que está ahí no son vierrantes que está dentro de la casa muy bien o tú sigue ahí oye no me puedo llevar no me puedo llevar esto no 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 me lo puedo llevar tío que putada estaría de puta madre que me lo pudiera llevar pues no me lo puedo llevar bueno pues nada pues me llevo esta pieza y esta pieza es una pena pero no me puede llevar todo eso pero bueno son cosas vamos a investigar por aquí yo que sea lo mejor tiene una pared rota o cualquier cosa yo para mí que iba a poder coger coger las piezas de ahí pero no ya ya decía yo digo eso está muy pollo cabeza pero muy muy pollo pero bueno mira no está mal no hemos llevado un botín medio que vámonos para nuestra casa tenemos tiempo de sobra y vamos a poner ya las cosas que hemos conseguido porque yo creo que hemos conseguido bastante luz la pena es que él no veo el búnker romeo pero bueno voy a ir a investigar todas estas cosas por ejemplo la zona del player y todas esas quiero y investigarla porque como hemos visto le podemos robar notas y error en nota le parte en la casa tanto los zombies lo que sean pueden entrar y pueden robarnos cosa que también es fuerte para mí sabe hay que entrar para ver cada vez que me parte en la casa porque si no cualquiera puede entrar esta vez que hemos llegado y estaban las puertas rotas ahora podemos podemos puede pasar lo mismo que se encuentren las puertas nos encontremos que la puerta está en rota entrar aquí vamos a poner la pieza de esta que hemos encontrado hemos encontrado también esto perfecto que más tornillos hemos encontrado cuatro cintillante no yo quería que cintillante me hacía falta para el vehículo pero no pero bueno bueno tenemos por aquí así que está guay bueno no nos podemos quejar tío que tenemos un montón de cosas hemos conseguido mucho money y muchos accesorios para crear cosas nuevas vale esto por aquí las pesas está la vamos a poner por aquí tengo una pistola tengo un montón de madera y eso es brutal tío porque la madera en verdad es un coñazo está muy bien porque va subiendo de nivel y todo rollo pero es un puto coñazo de verdad vale estos pantalones vamos a dejar aquí tengo otros pantalones así que estos pantalones están medio rotos vamos a mandarlo a borrar vale para que no ocupe el sitio vamos a hacer comida ya que tenemos aquí vamos a ponerle hay mucha madera muchísima madera y aquí no tengo que no tengo ni semillas que no tengo ni semillas de repente ha llegado una entrega aérea sin que me iba a disponer a coger materiales de madera y piedra para reforzar nuestra casa pero han llegado una entrega aérea y normalmente la entrega aérea merece la pena para coger vale porque si tienes suerte te pueden salir al más buena te puede salir equipo bueno el escupido mierda 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 bueno menos más que aguanto un huevazo menos más fuera o muérete madre mía venga para darme joder ahora el escupidor como veis te deja la mierda esa de que te tienes que duchar porque te huelen desde el quinto pino menos más que he subido de nivel vale menos más que subido de nivel y he cogido vamos a coger todo perfecto ya no hay nada lo veis ahora voy a oliendo a mierda y ahora pues ya los zombies ponen de tan rápido como con esto que nos viene para bien y vale voy a buscar primero la caja después empiezo a lotear pero primero voy a buscar la caja los pantalones se me han roto pues ahora los cabrones pues me huelen desde el quinto pino vienen corriendo voy a reventar perfecto y eso antes en el anterior pache pues no estaba no no era tan necesario lo de ducharse y demás pero ahora en este parte como veis es bastante necesario ducharse vamos a buscar la caja y si encontramos la caja vendría de lujo voy a comer para recuperar vida perfecto y hoy dónde está la puta caja tío lo voy a matar por ahora no ciervo porque no me merece la pena ahora mismo matar ciervos además tengo en casa un montón y un montón de chuletas por hacer pero es que es verdad con la zanahoria es súper fácil dónde está la puta caja se la habrán llevado tío es que no la ha visto esos suministros ni nada por el estilo vamos a ver madera madera nada más por aquí nada por allá que mira aquí está tío que no la veía aquí está vamos a ver qué hay la última vez que estuvo aquí en suministro vino un otro superviviente y me reventó como veis estos zombies me han reventado toda la ropa así que hay que tener cuidado vale madre mía willy madre mía mira hijo de puta venga muérete ya vamos a coger la carne ya que estamos vale la verdad que me he quedado casi sin hueco pero bueno vamos mira tío mira esto como revienta a ver si viene alguien a por mí bueno lo voy a dejar aquí en automático voy a ir recolectando todo lo que pueda vale sobre todo quiero mucha fibra vegetal para conseguir la semilla porque me he quedado sin semilla para cultivar zanahoria y eso es bastante necesario y lo vamos dejando por aquí chavales si os mola si queréis decirme consejos y demás para eso tenéis los comentarios y para aquel que no tenga el juego ya lo digo que lo tenéis gratuito vale gratuito tanto en niños como en android y que merece mucho la pena yo creo que es un juego tiene mucha profundidad está muy chulo y no es necesario estar jugando todo el día sino con echar un ratito cada día pues va de flama así que un beso y hasta luego cabeza yo mira como revienta como revienta recuerda cabeza si quieres conseguir tus juegos al mejor precios vender o comprar las mejores skin de conteres dry o conseguir ofertas exclusivas en tu juego free to play no olvides entrar en el enlace de g2a que lo tienes aquí mismo en la descripción y poniendo el código maku te darán un 3% de descuento así que aprovecha y ayuda al canal hasta ahora adiós os quiero mucho a todo a todos los mías que me apoyan cada día si sí 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 me apoyan cada día yo quiero mucho a todo sí 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 te ven te contigo te te te